Es la cuarta edición, por lo tanto nos repetimos las mismas personas, no los mismos chicos, pero la verdad es que el espíritu que nos movilizó la primera vez que lo hicimos es exactamente el mismo que lo que ustedes vieron hoy. Hay un conocimiento previo y un trabajo previo. La verdad es que lo más importante es que los chicos ya están conectados y ustedes vieron que se están organizando por grupos. Los chicos ya saben a la distancia a qué grupo pertenecen y quiénes son sus compañeros de grupo. De manera tal que eso es parte del objetivo del campamento. Esta cuestión de la confraternidad a la distancia y ahora en campo, digamos. ¿Y qué va a consistir justamente ese trabajo de campo? Bien, el trabajo de campo está dividido en estos cuatro días que van a ser intensos. Si Dios quiere y el tiempo mejora también nos va a ayudar mucho. Hoy tenemos actividad a partir de la primera hora de la tarde con el ascenso al cerro que está del otro lado del arroyo en Sierra de la Ventana con una prueba que es de conocimientos. Se van haciendo postas y en esas postas se van encontrando pistas para resolver cuestiones que tienen que ver con las ciencias, con las áreas de las ciencias. La nochecita va a ser un poco descansada hoy, dado que los chicos estuvieron viajando y son varios kilómetros y entonces tenemos que respetar eso hasta que se organicen y se instalen en la colonia. Está bueno decir que vamos a estar otra vez en la colonia Agustín de Arrieta, que el año pasado lo tuvimos que interrumpir y fuimos a otro sitio, que la verdad es que también estaban cómodos, pero la colonia Agustín de Arrieta es realmente el espacio para eso porque son muchos chicos y muchos docentes. Mañana es toda actividad de educación física, de actividad física y de educación física y de formación física. Algunas son competencias y otros son juegos y como atractivo de mañana es que mañana se hace la comida volante. O sea, mañana salen los grupos con el disco a buscar leña para hacer sus juegos y cocinar su pollo al disco. De manera tal que eso es una emoción particular, digamos, ¿no? Mañana. Mañana a la tardecita hay actividades de arte. Mañana vamos a tener a nuestros profesores de música y a las profesoras que ustedes han visto, viene acompañando una profesora de danza, de manera tal que mañana va a ser un día dedicado a la tardecita al arte. Y el miércoles van las actividades que son puramente científicas de las áreas duras, biología, química, física, algunas cosas de matemática. Tenemos invitado al director de la Escuela Técnica de Torkins, que tiene sus hijas como alumnas en esta escuela, para mostrarnos algunas cosas que tienen que ver con astronomía sobre la tardecita. Y a la tardecita también, tipo siete y media, ocho, esperamos a todas las familias de los chicos y a todos los docentes que quieran y a los amigos de la institución que quieran con las hamburguesas que sean capaces de comer para cocinarlas todas en conjunto y hacer así el cierre formal, digamos, del campamento en lo que respecta a la instancia en la colonia. El jueves a la mañana el campamento se levanta y se van tanto los chicos de Rancagua como los nuestros a Carué, a Epecuen. Esto resultó así porque Rancagua siempre tenía un día más de actividades por la zona y siempre iban hasta Montermoso y nosotros no acompañábamos eso porque no le encontrábamos, no era fácil para nosotros encontrarle valor pedagógico a eso. De manera tal que esta vez tuvieron los docentes la inquietud de presentar todo lo que es cuestión histórica y geográfica en Carué y Epecuen de forma que ellos se van yendo o empiezan a irse y nosotros vamos a acompañar hasta allí y después retornamos para darle finalización a esta experiencia. Evidentemente es una idea que ha, digamos, hecho una huella importante dentro de los chicos, de los docentes. Vos lo marcabas recién, ¿no? Se ha generado una simbiosis muy interesante. Sí, se ha generado una simbiosis con Rancagua y también, justo decirlo, nosotros estamos trabajando desde la segunda edición con la Escuela de Educación Agropecuaria de Torkins que también este año acompaña o que también forma parte de este proyecto. Esto, la verdad, es que nosotros aspiraríamos a que fuera algo compartido por todas las escuelas secundarias porque la verdad es que si podemos compartir con una escuela que está lejos nuestro, que tiene otra idiosincrasia, si bien son provincianos como nosotros, tienen otra realidad, la verdad es que el planteo sería hacia adentro ¿por qué no tener un gran proyecto o un proyecto que podamos compartir en realidad las escuelas? Entonces, digo esto en lo que respecta a las instituciones porque formalmente o informalmente los chicos comparten absolutamente todo en la vida de estas comunidades. Entonces, la escuela podría ser también un vehículo para compartir. ¿Sería un desafío para el año que viene? ¿Sería un desafío para el año que viene o para cuando sea en realidad este proyecto o cualquier otro que estemos dispuestos a compartir? Sería bueno que esto sucediera entre las escuelas secundarias. Al menos es el anhelo de esta secundaria 3 que nosotros tenemos.